La unidad especializada en investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación o alteración de moneda, inició un proceso para indagar las finanzas millonarias que obtuvo el secretario de Enlace Legislativo del CEN del PRI y ex líder del Congreso Local Francisco Cienfuegos. Aunque cuenta con aliados en la Auditoría Superior del Estado y en la Fiscalía Estatal, Cienfuegos no pudo librar a la justicia federal ante las acusaciones que tiene por enriquecimiento ilícito al participar de manera directa en empresas fantasmas y las llamadas factureras que lo dejaron con grandes sumas económicas.